Cuando tú estás conmigo no existe el tiempo Lo que nos rodea se encuélve en nuestro Me gusta soñar con tu sonrisa Y en la playa ver tu pelo jugar con la brisa Y en ti puedo morir y tengo miedo de perderte a ti Sin haber tenido una esperanza Que viniera de tus labios, que viniera de tu alma Aún espero un verde en cada mañana Y que el viento me traiga tu voz calma Aunque tú no sepas que estás en mi mente No me importa ser para ti uno más de la gente Quiero saber que no me amaste pensar que no me extraña Quiero darte lo mejor de mí, lo mejor de mí La cerro y suel, el universo, ahogarnos con un beso Respirar el aire que alimentas, la pena Ve tu mirada Como te amo, como te amo a la libertad Y veo de vivir La esperanza de soñar Ya 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 ¡Suscríbete al canal!